Apoyarnos y darnos la mano, todos echamos, haciendo Perú, empezamos a dar ejemplo ¿Quién dijo que en estas fiestas el pescado no puede estar presente en nuestra cena? En la siguiente nota, recetas de nuestras tres regiones nos enseñan que para celebrar hay que comer pescado A comer pescado llega gracias a Fresco Mar Si piensas que en la cena navideña solo se puede comer pavo, lechón o pollo, te equivocas Porque también se pueden preparar deliciosos platos marinos Veamos cuáles son en A comer pescado Nos encontramos dentro del restaurante La Matarina Y me han recibido con baile, con canto, con música, con toda la alegría del mundo acá Y me encuentro pues con tres representantes gastronómicos de las tres regiones del Perú Con la costa, la sierra y la selva Y aquí tengo a Hernando que es el dueño de La Matarina, ¿sí o no Hernando? Si hermano, yo no niego mi tierra, serrano soy, he venido una mano adelante y otra atrás Pero ya estamos aquí en Lima tratando de tener muchas iniciativas Y bueno pues me han dicho que hay que anunciar lo que se come Se come pescado pero acá es la trucha Por acá estoy acompañado yo de Javier Javier representa a la costa y también es el presidente de la ARMAP ¿Sí o no Javier? Sí es, en esta oportunidad vamos a preparar el ceviche del chef Que consta su pescado fresco, sus conchas negras Y para terminar vamos a presentar una alternativa para la cena de Navidad Que es la chita al horno Justo eso te quería preguntar, es una buena opción entonces variar un poquito y no comer siempre pavo, lechón Variar y de repente un plato marino con su pescadito Yo pienso que es una propuesta más peruana Inclusive mejor para la digestión en la cena Es más saludable y lo que hemos tratado en esta oportunidad es de unir costa, sierra y selva Y todos trabajar conjuntamente para impulsar el mayor consumo de pescados Y por acá finalmente tengo a Hugo, Hugo representa la selva Gracias, mira nosotros hoy vamos a tener la oportunidad de presentar el tiradito de dos tiempos Que viene a ser con el kabukamu que es una fruta muy buena que está exportando al Japón bastante Y con salsa de cocona también Y va acompañado con su chonta para variar y todo fresco Y este plato también se puede reemplazar en la cena navideña también o no? Claro mi hermano, justo para eso, para que todo salga fresco pues no? Entonces vamos pues a comer no? A comer pescado Y a prepararlo primero Ahí estamos Vamos ¿Vamos? El que maneja todos los platos de ceviche La gente viene a comer ceviche por ti entonces Las chicas Este es de la especialidad de la cevichería Pisis Hay que cantarle el ceviche para que se haga rico Y ahora me sale diciendo que el pescado es de tu abuelo Que la cama es de tu abuelo Matarina, matarina, matarina de al mundo Luis, ¿tú siempre has preparado este ceviche? Sí, siempre ¿Esperto en ella? Esperto en ella 80 Ahora, y luego se vea Luego de 30 minutos al horno Vamos a tener lista la preparación de esta chita al horno Una propuesta muy bien peruana Acá la tenemos Lo vamos a presentar igual como si fuera la costumbre de presentar el pavo Con unas pasas, unas pecanas y unas frutas Para darle ese ambiente navideño Ya tenemos aquí todos los platos de la selva Uy, ya están preparados ¿Qué tenemos por acá? Así es este Giovanni Mira mi hermano lindo Este es el tiradito de doncella Pero de dos tiempos Con la fruta cocona Que es el amarillito Y el camu camu Que es algo rosado Este es el primer tiempo Este es el segundo tiempo Ah, así es En dos tiempos En dos tiempos Están empatados penales Claro Y con su salsa No, con su ensalada de chota Ah, va acompañado con la salsita de chota De chonta De chonta Chilcano de carachama Así es Feito, pero olvídate Te hace Feito, pero rico Rico, rico Con mi camarola Feito, pero rico Hernando, entonces este es el ceviche de la sierra Así es Giovanni Este es el ceviche de la sierra Porque en la sierra En nuestros ríos Cuando no están contaminados Creamos truchas Y para acompañarlo ¿Con qué va? Con el ronderito Para acompañarlo Va con el ronderito Que es un trago preparado Con aguardiente de caña Con miel de abeja Uña de gato Siete raíces Paz Pecán Polen ¿Tú cuántas veces a la semana comes pescado? Yo dejando un día como pescado Porque me he dado cuenta que el pescado nos da mucha potencia A veces uno tiene desgaste ¿Eres potente o no eres potente? Yo era impotente, pero ahora soy muy potente Uy, ya estamos aquí con los platos de la costa Y esta es la chita que parece ya el pavo de navidad Efectivamente Efectivamente Esta es la cena Más novedosa Más peruana Que estamos proponiendo Innovadora Si es una chita al horno Igual con los mismos condimentos que tiene el pavo y el lechón Le añadimos a la chita Sus frutas frescas Un arroz tapado con camarones Que es temporada de camarones Terminado con pecanas Y esa sabor y esa alegría que le pone cada cocinero peruano Y el color, todo bien navideño Perfecto Y es una opción ya para dejar de comer pavo Pobrecito el pavo ¿No? Porque ya que grabe nomás ya para que eso nos vamos a comer Estamos en el objetivo de difundir Consumir más pescado en costa, sierra y selva De día y de noche De día y de noche De noche la digestión es ligera pues ¿no? Es más saludable, es más ligera Es lo que se recomienda ¿no? Y aquí tenemos Nuestro ceviche el chef Ese ceviche que solamente en Pisi lo puedes encontrar Cuéntame un poco este Javier Acerca de los objetivos que tiene la Armata Bueno, nuestra organización de manera asociativa Hizo posible que cada 28 de junio celebremos El Día Nacional del Ceviche Así que entre todos los asociados Ya luego de nuestras presentaciones En Nueva Jersey, Miami, Canadá Venimos ya preparando las celebraciones Por todo lo alto del Día Nacional del Ceviche Que pronto anunciaremos el lugar Ya que el objetivo es que Como vuelvo a reiterar De llegar a superar De consumir 22 kilos A 27 kilos De pescado por persona al año A ver, entonces Tú como presidente del Armat Puedes invitar aquí a Podamos comer por favor Que me muero de hambre En costa, sierra y selva A comer pescado A ver, vamos a ver si A comer pescado Vamos, listo Y voy por acá Sin duda una propuesta innovadora Para la cena navideña Así que en esta Navidad ¡A comer pescado! ¡A comer pescado! Siga un correo Para conocernos ¡A comer pescado! Casi un correo Para conocernos Gracias por ver el video.